Y hoy en Noticias de Fútbol, esto hacía a Leo Messi mientras sus compañeros festejaban el título de PSG. Después que el club parisino se coronara en la Liga 1, se realizó un video de la pulga en medio de los festejos. Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas de la undécima consagración consecutiva, que igualó frente al Racing Estreburgo en condición de visitante. Los días dirigidos por Christopher Galtier volvieron a arrasar en el certamen doméstico. Aunque se quedaron con ganas de conquistar la Champions League, que ha sido su gran anhelo en los últimos años. Como pueden ver, llamó mucho la atención en el festejo del PSG. Cuando todos saltaban, festejaban, se tiraban champaña en el vestuario, Leo Messi se estaba cambiando muy tranquilo, sentado y se reía de sus compañeros. Obviamente que Leo Messi y muchos de sus fanáticos se quedan con un gusto muy amargo. Y no porque no hayan ganado la Champions y que no hayan pasado de ronda, sino más bien por cómo trató el PSG, los hinchas, o sea, los ultras y muchos de los directivos del club a Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos. Por eso, más allá de salir campeones, un gusto amargo para Leo Messi que finalmente terminará su vínculo con el PSG. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿En qué equipo debería jugar Lionel Messi? Quiero leerte en los comentarios, te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.